Hola amigos. Welcome to Thoughtful Spanish. In today's dialogue, we'll step into a doctor's office. Join Clara and Dr. Sánchez as they discuss symptoms, medications, and treatments. Their conversation will provide you with key vocabulary and phrases essential for medical situations in Spanish. Acompáñanos. Buenos días, Clara. ¿Qué te trae por aquí hoy? Hola, Dr. Sánchez. Es un poco embarazoso, pero cada vez que escucho la palabra pollo, estornudo. Ha estado sucediendo durante una semana. Vaya, eso es bastante inusual. ¿Notaste algo diferente o extraño cuando empezó todo esto? Bueno, fui a una granja la semana pasada y estuve cerca de muchos pollos. Al día siguiente, cada vez que alguien mencionaba la palabra, estornudaba. Y hay otros síntomas como fiebre, congestión o erupción en la piel. No, nada de eso. Solo le estornudo pollo específico. Es intrigante. Veamos. Dime, ¿has estado tomando algún medicamento o algo nuevo últimamente? No, nada nuevo. Solo mi vitamina diaria y el té de jazmín que tomo todas las noches. Bien, a veces el cuerpo reacciona de maneras extrañas a diferentes estímulos. Podría ser una forma inusual de alergia o tal vez una respuesta psicosomática. ¿Qué te parece si hacemos algunas pruebas? Mientras hacemos las pruebas, te recomendaría que evites el pollo y tal vez evita hablar de ellos también. Será una semana interesante en la cocina entonces. No te preocupes, Clara. Llegaremos al fondo de esto. Y si es una alergia, hay medicamentos y tratamientos que pueden ayudar. Gracias, doctor. Realmente espero que no termines siendo alérgica a mi comida favorita. Volveremos a hacerte amiga del pollo en poco tiempo. Te lo prometo. Espero que sí. Gracias por su ayuda, doctor Sánchez. No hay de qué, Clara. Cuídate y evita esos estornudos. Lo intentaré. Hasta pronto. No hay de qué. No hay de qué. No hay de qué. ¡Gracias!